Farandula Gavin murió el viernes por la mañana, dijo Bad Barton Mossad, representante de la esposa del actor, la actriz Constance Towers, se desconocen las causas de la muerte. John Gavin tenía 86 años a la hora de fallecer. Milenio Digital 9 de febrero de 2018 5 y 53 de la tarde Ciudad de México John Gavin, el ídolo de las películas Imitation of Life, Psicosis y Torául y Modern Millie, murió a los 86 años, así lo confirmó The Hollywood Reporter. Gavin murió el viernes por la mañana, dijo Bad Barton Mossad, representante de la esposa del actor, la actriz Constance Towers. Te recomendamos, murió Mark Sajin, actor de Glyon Gavin interpretó la nueva versión de Imitation of Life 1959, de Douglas Sirk, interpretó a Sam Loomis, quien como el novio de Janet Leigh ayuda a resolver el misterio de Norman Bates en la película de Alfred Hitchcock, Psicosis, 1960, y también actuó en la película Toaul y Modern Millie, 1967, de George Rothschild. Al lado de Julie Andrews y Mary Tyler Moore, el director William Friedkin escribió en Twitter el viernes, un día triste, mi gran amigo John Gavin murió esta mañana. Uno de los mejores hombres que conocí, y como un hermano para mí, que descanse en paz. A sad day, my great friend John Gavin died this morning. One of the finest men in a ball like a brother to me. May a rest in peace. William Friedkin, arroba William Friedkin. 9 de febrero de 2018 en películas estrenadas en 1960, el nativo de Los Ángeles apareció como Julius Caesar en Spartacus de Stanley Kubrick y ayudó a rescatar a Doris Day del marido ladrón, Rex Harrison, en el thriller Midnight Lacee. En mayo de 1981, Gavin, que hablaba español con fluidez y había aparecido en los comerciales South of the Border para Ron Bacardi, abandonó un renacimiento de Can Can en Broadway para aceptar la invitación del presidente Ronald Reagan para servir como embajador en México. John Anthony Golenor nació en Los Ángeles el 8 de abril de 1931. Su madre nació en México, su padre era estadounidense y tenía intereses mineros en el país y creció siendo bilingüe. Mientras estaba bajo contrato en Universal, Gavin se aventuró en México en contra de los deseos del estudio y apareció como el personaje principal en Pedro Paramo, una película de 1967. Ambientada durante la Revolución Mexicana. Un éxito fuera de los Estados Unidos mejoró su reputación con los ejecutivos de Universal, que lo eligieron para Toauli Modern Millie. Ganó elogios críticos por su habilidad para hacer comedias románticas. Más tarde, Gavin actuó como cirujano cardíaco en la miniserie de 1979 de la ABC, Doctors Private Lives. También apareció en Broadway en la comedia romántica C-Show de 1973, y sus créditos en televisión incluyen The Virginian, Heart, Stuhart, Medical Center, Manix, The Doris Day Show, The St. Anne's Fantasy Island. Te compartimos una escena del actor en Psicosis, ERV. El martes pasado SpaceX lanzó al espacio con éxito su Falcon Heavy, dando inicio a... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!